huracán paso a paso proceso de admisión 2020 paso número 1 proceso de prematrícula el período de prematrícula corresponde desde octubre 2019 hasta enero 2020 recibo original de pago de arancel correspondiente formato de compromiso con la universidad presentar los siguientes documentos original y copia de las notas de cuarto y quinto año original y copia de partida de nacimiento original y copia de cédula de identidad original y copia de diploma de bachillero paso número 2 curso propedeutico enero 2020 para cursar el propedeutico debes estar prematriculado y aprobar los cuatro módulos del curso paso número 3 proceso de matrícula el proceso de matrícula será en los primeros 15 días de febrero 2020 deberás presentar los documentos antes mencionados y listo ya eres parte de huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina